El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que la madrugada del último domingo, los termómetros de la estación La Molina alcanzaron los 9.9 grados centígrados, una temperatura que no se registraba en Lima desde 1968 y que se debe principalmente a la baja temperatura en el mar. Bueno, esto está en respuesta justamente a un periodo de eventos de temperaturas muy bajas que estamos teniendo en respuesta a las condiciones térmicas del mar. Esta condición de temperaturas por debajo de sus valores normales en el caso del mar tiene como consecuencia justamente se refleja, digamos, en las temperaturas ya del aire en las ciudades o en los distritos que están cercanos a la costa. Esta baja temperatura se da luego de dos meses del inicio de la temporada de otoño y a poco de que inicie el invierno, que llegará oficialmente el próximo 21 de junio. La subdirectora de predicción meteorológica del CENAMI, Gabriela Rosas, dijo que es posible que tengamos uno de los inviernos más fríos en Lima. Efectivamente estamos todavía culminando nuestro periodo de otoño y nos esperan todavía unos tres meses en nuestro periodo más frío en el año. Esto además está coincidiendo también nuevamente a lo que nos indica el Comité ENFEN, que la condición de niña va a estar presente al menos hasta agosto de este año y coincida justamente con nuestro periodo de invierno. Así que efectivamente es muy posible, es muy probable que tengamos temperaturas nuevamente bastante frías todavía en el resto del periodo de invierno. Las bajas temperaturas podrían focalizarse en distritos como Jesús María, San Borja e incluso el Callao. Hemos tenido también condiciones frías en el Callao, hemos reflejado más o menos 14 grados y hemos tenido también en Jesús María cerca de 13.8 más o menos de temperatura. Condiciones que también están muy por debajo de sus valores normales para esta época del año. El Cenami recomendó a toda la población prepararse para la temporada de invierno, desempolvar los abrigos y tomar bebidas calientes para combatir al frío.